Hola que tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta la cual nos dice Rita abre una cuenta de ahorros con un monto de 50 soles para aumentar sus ahorros a partir de la siguiente semana ella depositará la misma cantidad de dinero todas las semanas observa allí tenemos la semana de ahorro 1 2 3 y 4 el dinero ahorrado 50 70 90 110 y nos dice cuál de las siguientes expresiones permitiría saber cuánto será el dinero ahorrado al término de n semanas y allí tenemos las alternativas bien este tipo de preguntas que es de razonamiento matemático es bastante sencilla de resolver lo que debemos hacer aquí es escribir cada una de las semanas la semana 1 si durante la semana 1 cuánto es el dinero ahorrado el dinero ahorrado tan solo es 50 soles durante la semana 2 el dinero ahorrado pasa a ser 70 soles es decir 50 más 20 soles allí ya le estamos añadiendo ese monto adicional para la semana 3 cuánto es el dinero ahorrado para la semana 3 es 90 es decir 50 más 40 soles para la semana 4 cuánto es el dinero ahorrado 110 es decir 50 más 60 soles y así sucesivamente no para la semana en es bueno para la semana siguiente vamos a ponerle puntitos serían 50 más una cierta cantidad pero eso ya no nos importa por ahora aquí para que se parezca a los demás podríamos 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 colocarle 50 más 0 lo que sigue siendo 50 ahora si nosotros nos damos cuenta 0 20 40 y 60 son múltiplos de 20 a bueno excepción del 0 si nosotros lo reexpresamos 50 más 0 es lo mismo que 50 más 20 por 0 si aquí también lo reexpresamos 50 más 20 es lo mismo que 50 más 20 por 1 y aquí tendríamos 50 por 20 más 20 por 2 y aquí tendríamos 50 más 20 por 3 entonces siempre 50 más 20 por aquí en la semana 1 y aquí aparece el número 0 aquí en la semana 2 y aparece el número 1 y quiere decir que es un número menos o sea que el número de la semana menos 1 verdad en este caso es la semana 1 menos 1 sería 0 20 por 0 0 más 50 da 50 aquí sería la semana número 2 menos 1 aquí sería entonces la semana número 3 menos 2 menos 1 menos 1 y aquí para que nos dé 3 sería la semana número 4 menos 1 entonces ya incluimos dentro de nuestro dentro de nuestro dentro de este número el número de la semana entonces ya podríamos decir nosotros que en la semana enésima o sea una semana que no sabemos en la semana enésima el monto de dinero ahorrado sería los 50 soles iniciales más 20 soles por n menos 1 es decir 20 soles a partir de la semana 2 recién porque en la semana 1 esos 20 soles sería 20 por 0 recién a partir de la semana 2 comenzamos a sumar 20 soles en adelante cada semana y esta de aquí sería por lo tanto nuestra respuesta si esa de allí sería por lo tanto nuestra respuesta buscamos dicha alternativa no buscamos dicha alternativa y en este caso es la primera la primera sería nuestra respuesta correcta para este caso 50 más 20 por n menos 1 esa es la fórmula o la expresión que permitiría conocer cuánto es el dinero ahorrado al término de n semanas bien espero que el vídeo y la pregunta te hayan resultado interesantes además de útiles que sigas visitando el canal y sigas encontrando más vídeos de interés nos vemos en una próxima oportunidad chau 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 Gracias.